¡Suscríbete al canal! Hola Andrés, buenas tardes para vos y todo tu equipo. Sergio, le pido un ejercicio didáctico para arrancar esta conversación. ¿Qué es el riesgo país y qué significa para la Argentina? Bueno, es un indicador que elabora un banco privado, que es el JP Morgan, y es un indicador que, en términos muy simplificados, da cuenta de cuál es el rendimiento excedente que tiene cada una de las economías, o cada una de las órbitas de gobierno. Podría ser tranquilamente no un país soberano, sino una provincia, o podría ser cualquier unidad soberana que tome deuda. ¿Cuál es el excedente de riesgo que tiene en términos del exceso de tasa, la tasa extra que tiene que pagar para poder financiarse? Claro. Siempre el parámetro de comparación son, bueno, los títulos del Tesoro, Estados Unidos, libres de riesgo, ¿no? Que suelen ser los activos de resguardo, por ejemplo, en fenómenos como el que se dio en estos días, donde había que hacer un vuelo a la calidad, había que resguardar, tomar cobertura en los activos más seguros, y los capitales se movieron a algo del Tesoro de Estados Unidos a 10 años o a 30 años. En comparación a esos activos que son libres de riesgo, hay una excedente etapa de interés, y entonces la suma de esos dos componentes da como resultado del riesgo país. Lógicamente la lectura es directa, cuanto más alto sea ese indicador, más lejos vas a poder estar de, bueno, tener un financiamiento que sea acorde a las capacidades de tu economía, ¿no? Hoy en día estamos en niveles que son, bueno, ya lo sabemos, son exorbitantes, ayer se superaron los 2.700 puntos, hoy, ahora, en este momento, volvió a subir un poquito más, estamos cerca de los 2.900 puntos. La cuestión es que es abstracto eso, ¿no? Una vez que un país con nuestras características, excede los 600 puntos, o sea, tres veces menos de lo que tenemos ahora, o cuatro veces menos, ya es abstracto, ya no podés tener financiamiento en los mercados voluntarios de crédito. Claro, claro, claro. Es lo mismo 600 que 2.800 o lo que sea. Claro. Y esto, ¿cuánto más se complica lo que está pasando a nivel global y con la repercusión en Argentina, digo, lo que pasó ayer con el crash de la mayoría de las bolsas en todo el mundo, por no decir todas, y el tema de la baja del petróleo, ¿cuánto repercute en Argentina y en la reestructuración de su deuda, que hoy es el objetivo principal, Sergio? En el corto plazo tenés un efecto que es directo que tiene que ver con el canal financiero, ¿no? Digamos, los mercados internacionales están hiperconectados, de hecho, lo que se ofrece en Argentina es algo multidúrgulo, lo que mueve la plaza argentina, en realidad, se mueve desde pantallas, de fondos de inversión, en el exterior, no acá. Con lo cual, el canal de los financieros ve una repercusión negativa que es directa, que fue la que vimos el día de ayer, con el de Adesplom, digamos, más del 10% en la totalidad de los activos argentinos, en algunos casos, llegando al 20%, como fue la acción de YPF o la ADR de YPF. Después tenés otros canales, que son el monetario, donde el foco ahí está en la tasa de interés, tenés el canal de lo cambiado, donde el foco es el tipo de cambio, el valor del dólar, que por la configuración actual de la economía argentina, que está bastante administrada, está bastante controlada, por suerte, diríamos, en este momento, la verdad que golpea, pero no en la misma proporción. De hecho, la verdad que lo que se evaluó el tipo de cambio ayer, en lo oficial, fue prácticamente nada, y las cotizaciones estaban alternativas. Se movieron, sí, pero no a tono con la magnitud del colapso, del crack del día de ayer. Entonces, la verdad es que ahí, en lo cambiario, está bastante encapsulado. Lo monetario, lo mismo, ¿no? Digamos, la política de tasa de interés es estrictamente fijada por una definición del Banco Central, digamos, que lo toman como subvariable de decisión, y sobre todo, mirando la necesidad de promover la actividad interna, con lo cual, tampoco impacta. Y si podemos pensar, educurar una afectación sobre el mediano y largo plazo, bueno, en términos de la posición más estable, ¿no? La reconfiguración de la posición financiera de mediano y largo plazo para la Argentina, donde, sin lugar a dudas, entra el aspecto de la renegociación de la deuda. Y eso está, está por ver, ¿no? Porque uno dice, bueno, positivo, lógicamente, lo que está haciendo la posición local, en Corea Extranjera, con jurisdicción local o con jurisdicción de Estados Unidos, porque es una, podría hacerse, podría darse la posibilidad de que a estos precios se ingresen los fondos buitres, con los cuales es más difícil negociar, son mucho más intransigentes, esa podría ser una postura. Pero por otro lado, uno dice, bueno, pero también lo que ocurre cuando sus precios bajan los valores de mercado es que tal vez la contraparte está más dispuesta a habilitarte, a comparir a cierta quita, ¿no? Sobre los valores nominales, o sea, si hoy en día las paridades son de 30 por cada 100 de valor nominal de los bonos argentinos, bueno, tal vez si les ofreces 40, 45 o 50, bueno, creen que les diste el endulzante suficiente. Y el día de ayer las paridades se parecían más a 50 que a 30, y hoy se parecen más a 30, ¿no? Claro, a ver si entendí bien, si entendí bien, Chousa. De la película para verlo, me parece que está por verse que termina ocurriendo sobre la afectación a la renegociación de la deuda pensando en el dinero plan. A ver si lo entendí bien, Chousa, lo que está pasando a nivel global y lo que están cayendo las acciones en las bolsas de todo el mundo, ¿puede beneficiar a Argentina porque puede negociar su deuda un poquito más a la baja? Por eso, hay una desfiladera muy angosto, es una delgada cuerda floja en la cual, bueno, vos, digamos, no te compran tus papeles en el mercado, actores, fondos de inversión que son intransigentes y lo único que buscan es litigar, digamos que era esa composición más propia de la etapa posterior al default de 2001 donde realmente los precios de los argentinos eran tóxicos, eran valores que eran absurdos, entonces, como se compraba por moneda, bueno, entraba casi en una baratilla, ¿no? Y lo compraban a actores globales que eran muy tóxicos, el único que querían era litigar, litigar, llevar al conflicto hasta las últimas distancias y no negociar, a actores intransigentes. Bueno, en ese delgado desfiladero donde, por un lado, evitas o no termina siendo el precio lo suficientemente bajo como para ser atractivo para esos actores, pero por otro lado, si es lo suficientemente bajo como para que una quita considerable como pidió el Fondo Monetario sea aceptada, en ese desfiladero bueno, estamos transitando y la verdad que tampoco es una decisión que tome la política pública del Ministerio de Economía, ¿no? Lo que pasó ayer es algo estrictamente exógeno, ¿no? Claro. Te pega y terminará siendo para bien o para mal en términos de renegociación, bueno, dependiendo de variables que vos no consultás. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno piensa que puede pasar? Ahora, el gobierno autorizó a Martín Guzmán a renegociar la deuda, son 68 mil millones de dólares. Si esto fracasa, Chousa, el escenario, ¿es tan apocalíptico como dicen algunos economistas? Bueno, el decreto de Uri, sí, es lógicamente el paso esperable tras la aprobación de la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda externa, el paso desde lo burocrático, desde lo administrativo necesario, era habilitar, digamos, darle la facultad a la economía en el que renegocié esta suma correspondiente a todos los títulos emitidos con jurisdicción extranjera en boleda en extranjera, lógicamente. Y, bueno, lógicamente, ahora se van abriendo los escenarios a futuro y vemos, cual en escasos días seguramente, digamos, si uno ve el cronograma oficial de salud en un proceso que termina en tres semanas, es posible que eso se exceda un poco, digamos, que no sea tan estricto, pero se resuelve, digamos, en breve, ¿no?, para un lado y para el otro. Yo creo que el peor escenario, el peor, sería el de cerrar un acuerdo insustentable, ¿no?, patear la pelota o poner la basura bajo la alfompa, haciendo como si solucionamos la cuestión y, bueno, le ofrecemos algo a los peredores de bonos que puedan aceptar, cosa de meterlos a todos adentro, una porción significativa adentro, pero no es congruente con nuestra capacidad de generar dólares. Claro. Si cerramos un acuerdo de esas características, vamos a tener el mismo problema, no te digo, en cuatro años, simplemente en 2021, porque los mercados se anticipan, la trayectoria de la macro si no es sustentable, se va a notar rapidísimo, no se va a notar en cuatro años o en diez, con lo cual, me parece que ese sería el peor escenario. Y, bueno, lógicamente, el mejor escenario es cerrar un acuerdo que sea sustentable, que sea sostenible. En el medio está el caso de Default, que, bueno, no es el mejor escenario de ella, pero hoy no es una opción con probabilidad nula, ¿no? Ya lo dijo el presidente del Banco Central, lamentablemente, por la herencia, bueno, todas las cuestiones que ya sabemos, hoy no es imposible que se suscite algún evento de Default con algunos de los títulos públicos, seguramente de forma parcial. Claro. Chousa, le agradecemos por su tiempo, muy amable. A usted, Elsa, disposición. Chau, chau. El economista Sergio Chousa de la Universidad Nacional de Avellaneda, aquí en diálogo con nosotros, Enrico Alcuarado, Agencia DERF y Canal 5 Santa Fe. Ese no fue Agencia DERF